Bien, señores, ahí estamos en vivo en su programa. Adelante, Carolina. Bien, ¿es mi parte? Sí, 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 es tu tema. Ay, sí, por ejemplo, están estrellados. Ah, no, porque me agarraron de sorpresa, pues. Bien, mira, quiero tratar dos temas. Uno es una denuncia que se ha estado presentando de diferentes personas que trabajan en el Ayuntamiento Municipal de acá de San Francisco de Macorís, donde está corriendo la voz de que todas las personas que no vayan a trabajar serán canceladas. Estuvimos tratando bien tempranito de comunicarnos con Alex, con el alcalde, estuvimos tratando de comunicarnos con el Departamento de Recursos Humanos, donde en la conversación que se ha reenviado, y confirmo porque ahí está el número, pero se ve que es el número de Alex. Quisiera, por favor, que si nos está mirando, si alguien está viendo el programa, que él trate de comunicarse con nosotros el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. El texto es el siguiente. Quiero informar que todo aquel que no vaya al ayuntamiento mañana y no tenga licencia médica en recursos humanos estará siendo cancelado por la encargada. y dice, el mismo texto del alcalde, las empresas privadas están trabajando. Es una irresponsabilidad de quien no esté enfermo y no esté llegando a su trabajo. Y dice, mañana irá colocando por aquí las cancelaciones de todo el que no asista. Nosotros esperamos que esto sea un momento de alteración del alcalde y que no sea, vamos a decir, cierta que vayan a tomar estas acciones, estas medidas. Sabemos que hay un mandato gubernamental de un llamado a cuarentena. Que pueden trabajar en las instituciones públicas los departamentos que sean obligatorios su operación. Por ejemplo, el Nato no puede cerrar. Pero un departamento de espectáculos públicos en un ayuntamiento, ¿qué estaría haciendo en estos momentos donde está prohibido todo lo que tiene que ver con fiestas y organizaciones o eventos? O sea, nosotros queremos saber cuál es la realidad. Hay mucha preocupación por todo un ayuntamiento, toda una estructura organizativa de una alcaldía que te dice nuestro querido Alex, a quien estimamos mucho, que le dice, el que no se presente aquí mañana no va, o sea, va a ser cancelado. Sabemos que las personas de 60 años en adelante no van a laborar, no pueden, están prohibidos. Esto es uno de los lineamientos, una de las iniciativas desde el gobierno central. Me dicen que esa sí se está cumpliendo en nuestro ayuntamiento municipal. Sabemos que el llamado es a que, si aún así estos departamentos o empresas privadas tienen por obligación, como los centros médicos, que operar, por ejemplo, en la parte administrativa, no puede o no debe de trabajar todo el personal, porque debemos de evitar aglomeraciones, debemos de evitar tumulto. Mientras más personas estén en un área, en un departamento, en una institución, se pueden realizar el trabajo desde sus hogares. Si una sola puede hacer el trabajo, o si se pueden turnar, como hay centros médicos que lo están haciendo así, que en sus áreas administrativas, las muchachas, los muchachos, van lunes, miércoles y sábado, por ejemplo. Nos sorprende, nos llama la atención, de que este texto, este mensaje, esté circulando. De que nuestro alcalde, el señor Alex Díaz, esté haciendo un llamamiento obligatorio a los ciudadanos, que si no serán cancelados. Otra de las medidas, desde el gobierno central, es que no habrán cancelaciones en las instituciones públicas. Queremos dejar planteado esto. Nuestra preocupación, por favor, hacer el llamado al alcalde, del departamento de recursos humanos, menos todos los que tienen algún tipo de vinculación cercana o de poder en el ayuntamiento municipal. Esto hay que averiguarlo, hay que esclarecerlo. Atención, Alex, atención al departamento de recursos humanos, ¿qué está sucediendo con esto? O sea, no es momento de nosotros manejarnos así. Carolina, lo que pasa también es que hay que averiguar si eso realmente es cierto. Incluso tú misma has estado ubicativa con relación a la originalidad. Oye, 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 con relación a la originalidad de esa información. Yo pienso que lo prudente sería tratar de hacer contacto con Alex, porque entiendo que Jean y el propio Fulvio deben tener su número, y confirmar si realmente hay una orden en ese sentido. Pero mientras tanto, seguir difundiendo eso sin saber si es correcto o no, sería darle, crear una especie de pánico a su alrededor. Gracias. Tengo la certeza, tengo la certeza de que fue el alcalde que lo escribió, porque en el chat... Ah, bueno, si él tiene la certeza, entonces ya eso cambia mi posición. O sea, no quisimos mostrar el texto, el chat grupal, de ahí donde se presenta esa información, porque no nos gusta el sensacionalismo. Hacerlo sería ya hacer un tanto amarillista. Quiero sí hacer el llamado, quiero escuchar y ver qué es lo que está pasando realmente, porque nos preocupa que hay una cantidad de gente que le están diciendo que si no se presentan a trabajar, van a perder su trabajo, sabiendo las condiciones que nosotros tenemos en este momento. Antes de hacer el comentario, hablamos con personas cercanas a la alcaldía, gente que tiene la información, y nos dijo, sí, eso es cierto, pero que él quiso decir otra cosa, que él estaba en un momento, que esto no es lo que quiere decir, digo yo, pero que eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, tenemos la certeza de que sí es real el chat, de que... Carolina. ...que emitió el alcalde. Julio trabaja en el ayuntamiento, me gustaría escuchar qué puede decir al respecto. no te preocupes por eso, no te preocupes por eso, eso no puede suceder, eso está en contra de la ley, simplemente, y a él se le olvida que le quedan 22 días, eso no funciona así. Pero nos preocupa ver que Alex, es una persona que es muy sensata, que siempre está al servicio de la gente, que se preocupa por el municipio, por el pueblo, y que de alguna forma esté tomando este comportamiento con sus trabajadores. Hola, Mercedes. Sí, sí, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. En otro sentido de Julio también, y ya... Sí, ¿cómo no? Espera un momentito, no cierre, antes de entender. Carolina. La timidez que hemos sentido, la timidez que hemos sentido de acciones desde el ayuntamiento para contrarrestar el tema del coronavirus en nuestro pueblo, el ayuntamiento municipal, hemos visto medidas, con los mercaderos dicen que no hay quien pueda, pero la orden y la ley debe... Carolina, Carolina, te voy a pedir la oportunidad, porque tengo a la vicealcaldesa aquí en el teléfono a Mercedes Osorio. Así es que... La que debería ser la alcaldesa, ¿verdad? Dijo. La que debería ser la alcaldesa ahora. Exacto, la que debería ser la alcaldesa ahora. Pero bueno, buenos días, Mercedes, gracias por llamar, esta gente mañana. Hola. Muy buenos días a los integrantes de este importante programa que me permite saludar a San Francisco de Macorís en toda su población. Nosotros estamos muy preocupados con la situación porque estamos atados de pies y manos. El señor alcalde está padeciendo del coronavirus y él es quien toma las medidas a implementar en el municipio de San Francisco de Macorís. A través de nuestro regidor, Miguel Ángel Díaz, hemos sugerido que se haga una sesión de los regidores para que juntos podamos consensuar algunas medidas en favor de la salubridad de San Francisco de Macorís, principalmente en lo que corresponde a mantener el control del coronavirus en los alrededores del mercado público, de los cementerios, de los lugares donde haya una cantidad de personas que convivan porque es necesario su servicio. Pero a través del presidente de la sala capitular, el señor, el ingeniero Miguel Ángel Díaz Alejo, recibió el ventaje del alcalde de que muchas gracias por su opinión y por su sugerencia, pero que él desde su casa estaba haciendo lo que él entendía que podía hacer. Yo, como vicealcaldesa, hace cierto tiempo que él me quitó muchas de mis atribuciones que él mismo había entendido que yo podía desempeñar. Sin embargo, yo sigo preocupada por San Francisco y estoy haciendo lo que desde mi hogar puedo hacer. Yo he recibido muchas llamadas en el día de ayer y sobre todo anoche cuando se hizo la publicación que es legítima y verdadera de presión a los empleados que no vayan al ayuntamiento a desempeñar sus funciones. Pero como decía Carolina, hay personas ahí que no necesitan ir al ayuntamiento, pero que sí pueden desempeñar funciones importantes desde sus hogares en beneficio de la población. Yo no quiero ser alcaldesa en este momento, sino que quisiera que se me diera la oportunidad, aunque estoy haciendo desde mi hogar lo que entiendo que debo hacer, de poder colaborar aún más por el bienestar de mi pueblo. Entiendo que debe ser urgente un llamado de la comunidad al organismo normativo del ayuntamiento, que es la sala capitular o llamado consejo de regidores para que se reúna y que puedan conversar, consensuar, intercambiar ideas para ver qué se puede hacer, incrementar, consultándolo con el alcalde de San Francisco de Macorís. Bueno, Mercedes, Carolina te tiene una preguntita. Adelante, Carolina. Me preocupa, déjame decirte, en las condiciones que están los miembros y los empleados de Ornato trabajando en la limpieza de la ciudad. Y eso puede proveer los recursos de manera extraordinaria la sala capitular. Pero si cerramos con candado el ayuntamiento por una disposición del alcalde, entonces San Francisco de Macorís no puede en este momento ser ayudado por las personas y la institución que corresponde que en este momento es el gobierno municipal. ¿Cómo no? Adelante, Carolina. Díme. No sé si Mercedes me escucha desde su casa o tú me remites, amada. No, yo te remito la pregunta a ella, no te preocupes. ¿Qué medidas ha tomado el ayuntamiento municipal para contrarrestar el COVID como la de Santiago como la de Santiago? No hemos sentido a la alcantarca. Ok, la pregunta es ¿qué ha hecho el ayuntamiento para contrarrestar la pandemia del COVID aquí en San Francisco de Macorís, Mercedes? Una pregunta de Carolina. Lo único que he sentido y que estoy enterada es la recogida de basura. es decir, de desecho sólido en toda la ciudad porque ustedes saben que eso está contratado con móvil y soluciones y ellos están haciendo, están desempeñando arduamente su labor. Pero en lo que corresponde a otras medidas absolutamente ningún. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los demás compañeros? No, no. ¿Sólo eso? Ok. Bueno, pues si eso no va a ser a Mercedes Osorio donde confirma lo que decíamos no estábamos realmente duplicativos ni nada parecido teníamos la certeza ya no puede ser nada. Un mensaje final, Mercedes. Sí. Yo lo que pido a San Francisco de Macorís y a la población que oremos por el señor alcalde por su salud física y mental para que él rápidamente pueda entender que habemos personas que queremos ayudarlo y que siempre hemos querido ayudarlo y que el consejo de regidores está en este momento en la disposición de hacer cualquier tipo de acción que no le pido que sea sustituir el alcalde porque en este momento cuando estamos pasando un río decía el presidente Balaguer no se debe cambiar de caballo pero que si entienda que necesita la población la mano amiga del ayuntamiento municipal o mejor dicho del gobierno municipal gracias Mercedes Rosario vicealcaldesa de San Francisco de Macorís por su intervención aquí a través de una llamada telefónica a propósito del comentario de Carolina Medina muchas gracias Mercedes placer oírte y consérvate cuídate mantente en casa cerro diciendo amado todo esto hemos querido plantear esta situación por la situación por la que están pasando todos estos colaboradores de la alcaldía queremos esclarecer cuál es la realidad de esta de este llamado de cancelación del alcalde de no obtemporar el llamado a visitar o a ir a trabajar a todos los que trabajan en la alcaldía solo se trata de eso queremos escuchar queremos saber y que se deje pues colaborar como dice la vicealcaldesa y la escuchamos una voz autorizada se supone del ayuntamiento claro muchísimas gracias este es mi comentario bien como no gracias a carolina por el comentario y bueno nosotros nosotros vamos a ya nos quedan nos quedan unos cuatro la pregunta del día amado vamos a recordarla adelante lo que dice la pregunta del día pónganme en pantalla ahí es que que opina usted con relación a que el el toque de queda sea de 24 horas verdad ahí está está usted de acuerdo con que el toque de queda sea de 24 horas bueno es difícil porque hay muchas cosas que hacer verdad salud salud gracias nos vamos a la pausa me parece